Un cordial saludo. San Juan de la Cruz fue un místico, pero no un hombre apocado y de vida pasiva, sino azarosa, con estancia en prisión incluida, de la cual se fugó según el sistema tradicional, atando sábanas y descolgándose por una ventana. Hallándose en su lecho de muerte sonaron las doce en el campanario de una iglesia vecina y un hermano le informó, están tocando a maitines. El santo contesta unas últimas palabras, gloria a Dios que al cielo las iré a decir, tras lo cual besó un crucifijo y expiró. La fiesta de todos los santos nos coloca frente al testimonio de estos maestros de vida y el día de los difuntos nos recuerda que también fueron maestros en el buen morir, con el pensamiento en el cielo, en Dios, que en su providencia amorosa nos hace el don de la existencia y de todo cuanto somos y hacemos. Lo que define a un cristiano es el seguimiento de Jesucristo, la consideración de hermandad con los demás y la creencia en la vida eterna. San Pablo escribió a los corintios, si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los más desgraciados de los hombres, pero no, Cristo resucitó de entre los muertos el primero de todos. Hasta aquí las palabras de San Pablo. Este pensamiento que a veces se predica en los funerales no es solamente una manera de ofrecer consuelo a las personas que han perdido a alguien que amaban, sino que es una verdad de fe enseñada por Jesucristo y que siempre ha mantenido la iglesia. La vida no termina, sino que continúa, aunque de otro modo, misterioso para la experiencia humana, pero luminoso para Dios creador y redentor. Desde los primeros siglos, los cristianos han rezado y ofrecido la santa misa por los difuntos sabiendo que el sacrificio del altar tiene un valor inconmensurable. Ya en el Antiguo Testamento se citaba que Judas Maccabeo organizó una colecta y envió mil dragmas de plata a Jerusalén para que se ofrecieran sacrificios que repararan los pecados de los hombres muertos en batalla. La necesidad de ofrecer sacrificios es común a muchas civilizaciones, pero después de Cristo la misa es el sacrificio único y verdadero que se sobrepone a cualquier otro, porque es el Hijo de Dios el que se ofrece al Padre y el valor de su entrega es absoluto. Son días pues para elevar nuestros ojos al cielo, para rezar por los hermanos difuntos y para decidirnos a vivir en la presencia habitual de Dios en cuyas manos está nuestra vida. Adiós y hasta el próximo día.